Buenos días, cómo están? Cómo amaneciendo el día de hoy? Nosotros pues bien. Ahorita vamos a Bejucos, vamos a traernos un este, el día de hoy venden menudo allí en Bejucos, menudo de res y ahorita vamos a ir a traer un un este vamos a comprar para traer para acá, para la casa, para comer aquí todos juntos, este no vamos a traer mucho porque no a todos les gusta el menudo, no vamos a, que era nomás a ti y a mí y a Liz, verdad? Estrellita dice que yo no quería y este, entonces ahorita vamos temprano porque son como las 8 y algo, 8, son las 8, entonces menudo es temprano y ahorita vamos para allá para a ver si agarran todo de bueno con casquito, porque nos gusta el casquito, verdad? Pues y ahorita vamos para allá, a ver si todavía nos toca, bueno los dejo tantito y ahorita les seguimos. En el día de hoy vinimos en la camioneta blanca, pero que creen, si ven estamos aquí parados, ahorita estamos parados porque como vino le echó agua a los vidrios, pero les digo que estas guaypas no quieren, no prenden con su, solas, tiene que, se tuvo que bajar vino a pegarle con una piedra al motor, jajaja, y ahorita ya saben si se van a apagar así porque se me dice que va a costar que apagues la tronca para apagar, verdad? Si, porque lo voy a dejar que estén ahí, están fallando mucho, por eso ahorita acá no las sacamos, porque no les sirven estas cosas, y si ven, esta medio nubladito, este, a ver si no, si no se agarra la guía por acá, pero no la creo, pero la caja se acabó. Mira, todavía no, no se acaban de ver los de aquí, va a quedar muy bonito yo creo, si, todo el ejercicio de los perros, si, también. Bueno amigas, pues ya vamos de regreso a casa, eh, no les grabé cuando compré el menudo, pero yo te les grabo allá que, cuando tengamos servido unos platos, van a ver que rico se ve, bueno, para las personas que les gusta el menudo, porque igual hay muchas que también no, no, no les gusta, pero para que les gusta, está bien rico el menudo, y eso nos gusta comprarlo ahí porque, mmm, es muy limpio, este, está muy bueno, no sabe nada feo, y está pues muy bueno, muy, muy limpio, y bueno, ahorita pasé a la tienda, me compré dos paquetes de galletas, me compré dos, me compré un salvo, a mí me gusta mucho este, porque quita bastante la grasa, casi siempre nosotros usamos de este, y me compré igual más bolsitas también, porque a veces uno ocupa las bolsas de estas, y pues aproveché ahorita un chocomí, los licuados, y el vicio de Don Balvin, no, miren, este servicio de Don Balvin, el café, compro uno grande, porque bueno, como quiera, está uno compra y compra, y creo que sale más caro, está comprando botellas chiquitas, y compré más grandes que había, y es lo que compré ahorita, y bueno, ya vamos para casita, y ya les muestro, ahorita que, sigo pues de menudo, miren, aquí está mi plato de menudo, me encanta con mucha cebolla, mucho chilito verde, acá está el de Balvin, miren también, le eché más cebolla y chile, yo vino que tú, acá está el de Liz, Liz, vean antes si viste de las carnitas esas que son este, ¿cómo se dice pancita? Ya no hay, no, sí, vean, ahí hay harto en el de ese, y bueno, aquí está, miren, ay, saludita para los que estén comiendo a la misma hora de ver este video, pero esto es algo que comemos muy poquito, pero muy rico está, de verdad, muy delicioso, miren, puse un, un, este, un arbolito verde ahí, y puse acá otra de esta con flores, ¿cómo se ve ahí? Bueno, ahorita todavía no tiene muchos, pero ahí, ahí va a ir dando ahorita, miren, ¿cómo ven? ¿cómo se ve? Ahorita vamos a lavar aquí porque está sucio todavía y vamos a echar lavada. Hola, pa, ¿qué tal les fue? Bien. Bien, pa, ah, te peinaste en la moto, ¿verdad? No. ¿No? Sí, ¿cómo sé que no? Como que vestíme. Tu peinado, se te peinó en la moto. ¿Qué almorzaron el día de hoy? Como de tortilla partida. ¡Chilaquil! 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 Ahí va, alguien, tortilla partida. ¡Chilaquil! ¡Hola, pa! ¡Hola, papá! ¡Hola, papá! ¿Cómo te fue? ¡Ariel, ven! ¿Cómo te fue? ¡Bien! ¿Cómo les fue a la escuela? ¡Bien! ¿Se portaron bien? ¡Sí! Este, ¿qué almorzaron? ¡Chilaquil! Este, amigas, miren, ahorita voy a... a echarle, creo que esta es la vitamina. ¿Esta es para las plantitas, vino? Es para la plaga. Para la plaga. ¿Pero le puede echar a los chiles y no se seca? Sí, para plantas. ¿Sí? Ah, bueno, entonces vamos a ponerle el... ¿Cómo se llama este? Palvo. Oh, creo que se llama palvo, es el líquido de las plantas. A ver. Fúchale. Lo voy a batir. Mamá, no me... no me huele a nada. No, papi. Y le vamos a poner... aquí. Le voy a echar agüita para que no se vaya a quedar en los hoyitos. Entonces... Esta es de un litro doscientos. Es chiquita, no es tan grande. Le voy a poner... dos... dos centímetros. Las tapo para que no se vaya a tirar. Ajá. Y ahora la voy a llenar. Ajá, porque los perros siempre... Agá, papi. La meto aquí cara de agua. Le puse dos centímetros, a ver qué tal. Me parece agua de coco. Nada que huele. Eh, va a limpiar poquita agua. Nada que huele el líquido. No huele, papi. A ver, esta... Esta es la que va a chupar el agua. Esta. Y esta, no sé qué, para qué será. La verdad. Oh, ya sé para qué. Oh, el aire, yo creo. Ajá. Ah, sí. A ver. Ahí está. Bueno, ahorita le vamos a calar. Ay. Bueno, aquí como quiere ese jodido. En el nombre de Dios y que nos sirva. Y que le quite la plaga a las plantas. ¿Verdad, papi? Sí. May, ¿qué es la plaga? Plaga son los chuchitos que se comen la... Plaga son los chuchitos que se comen la... 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 Esa. Sí. Sí. Le eché agüita y le eché el de ese. Ya. Párate un poquito. Mi gente bonita. Mi madre va... A ver. Va a homigar los chiles. Para que se les quite la plaga. O sea... O sea... Los chuchitos. ¿Por qué se las andan comiendo? Y si se las comen ya nos quedamos. A ver. Sin plantas. Sin... Sin chiles. Sin comida. ¿Verdad, mam? Sí, papi. Ah, es como... Se les tiene que hacer cada ratita. Para que agarre el aire. Mira. ¿Ahora puedo comigar yo? A ver. Para que no te pones enfrente. A este lado. Ajá, Val. Te vas a comigar. Si tienes gusanillo por ahí. No sé qué plaga tengo. Porque te vas a... Está chino. ¿Ya puedo? ¿Ya puedo yo comigar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te quita este mellero. Vamos a ir para allá. Ajá, ajá, Val. ¿Por qué mami te trata de cuidar? Gracias. Y arañas. Ajá. Adiós, plaga. Mira, está este es chile y plaguera. No te faltan los chiles de la jardinera. No te faltan los chiles de la jardinera. No te faltan los chiles de la jardinera. O no te faltan los chiles de la jardinera. Val, quítate. Estorba. Ah, nadie está acabando el agua. No, nadie se lo tiene. No, nadie se lo tiene. No, nadie se lo está acabando. Mira. Mami se lo está acabando. Mira. Marrega esto. Vete, vamos a ir a la casa, que tiene planes. Mira, esa tiene planes. Más las flores también. Esa tiene planes. Mado, ¿crees que es tan fácil comigar? Es muy fácil comigar, pero peligroso. No, vamos a sacar con las meras. Nada, ya se está acabando. ¿Sí? Mira. Sí, puede estar. Papá, ¿por qué se le acaba el agua muy rápido? Quédate, Palu, no te voy a caer. Oye, lo hago. Como quedó la piedra. La barra, esa la hago. Me botó. Quédate, si tiene que hacer. Me boté del pie. Quédate, pues. Tere. Así va a caer. No. Por el pico te vamos. Ok. Mira, si tiene plagia. Tiene la machinita, chinita, papira. Hazte para caer. Mamá, no quiero que me pegue el líquido. No te pegue. Entonces, salieron, acércale. Oh, sí, le voy a acercar. Sí, la hoja china. Es pura plagia. ¿Es feliz que usted mata? Todo lo que usamos. ¿Araña y todo eso? Sí. Más, qué bueno que mata arañas. En tus plantas hay arañas. Sí, yo creo que son los que me sacan. Mira, mamá, ahí está una araña. Muy bien. Ajá, esa es la araña. Bueno, amigas, pues miren, ahorita nos encontramos aquí en Zacapuato. No. Vinimos a cambiar los zapatos porque los que me llevé para Ariel, ¿qué creen? Que no me quedaron. Me quedaron. Los que yo me llevé para Ariel, me quedaron a Balvin. Y vine a cambiarlos para Ariel y me llevé estos. Era el único modelito que había. Yo quería ir igual que los de Balvin, pero los más grandes. Para que me quedaran a Ariel. Pero no había el único. Porque había de otros modelos así, pero pues ya estaban muy grandes. Ya le iban a quedar grandes. Y estos creo que los mide anchitos. Y creo que sí le van a quedar a ver qué tal le duran para Ariel. Y así que aquí estamos. Ahorita estamos aquí contaditos en un barco de divina. Dejamos la troca hasta allá arriba, a la entrada ahí. Y me vine caminando. Se me hizo tan lejos de Ariel. De igual, sí está lejos caminando. No, casi no caminamos. Está bien, no me hace mal una caminada. Ahí están las plantas que compró mi mami. Son bien bonitas. Allá se las va a mostrar bien. Las compré ahorita allá, amigas. Nos sacamos un lugar donde venden plantas también. Como es martes, pues traen plantas. Y miren, me compré este, me compré esta. Para la jardinera. A ver qué tal nos queda. Ahorita les vamos a mostrar cuando las vayamos a plantar. Bueno, amigas, miren, ya estamos aquí en la casa. Y Ariel les dijo que ya llegamos allá. Miren qué van a salir aquí. Pero lástima que esto me tengo que tener en la casa. Bueno, yo sí quiero y se secaría, pero es de sol, es la plaza del desierto. No sé, oye, no sé si oye un ruido, como un ruidito. Está lloviendo. Y miren, está bien bonita aquí. Esta le llaman la punita. La verdad me gustó cuando la miré. Como que se veía bonita aquí, ¿verdad? Me gusta cómo se ve aquí, miren. Pero... Oye, miren, se la dejo aquí. Esta es de sombra. ¿Saben qué hay otro traje para la jardinera? Pero a ver, ustedes díganme. Ustedes díganme. No la voy a plantar ahorita en la jardinera. Voy a esperar su opinión. Y ustedes saben que también son parte de nuestras vidas. Y también sus opiniones cuentan mucho. ¿Qué me opina? La... La planta o la jardinera o la dejo aquí en la puerta. Porque acá, acá quiero poner una sábila también. Papi, ¿se ve esta plantita? Sí. Aquí también quiero poner una planta de sábila. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde estaría bien? ¿Aquí es donde la quiero poner o allá donde está? Bueno, esta no. Esta no va a explotar. Está bonito también, miren. ¿Verdad, papi? Sí. A Lizbeth le gustó bien harta esta planta. ¿Te gustó, verdad, Lizbeth? Ay, me encanta, oye. Esta le gustó mucho, Lizbeth. Y este. Pero voy a dejar esta aquí, por lo mientras la voy a dejar. ¿Esta? Y ya, dependiendo lo que ustedes me digan su opinión de ustedes, si la dejo aquí o la planta o la jardinera. Ya. Cuando ustedes me comenten y según su comentario, su opinión, las que piden más, más votos, si se pueden dar más votos, entonces la dejo aquí o la planta allá, a ver qué me opina. Y esto, pues sí, esto sí es un hecho que no la voy a dejar aquí. Ahorita nada más por mientras la planto, pero esto sí la voy a plantar allá porque pues este es de, tiene que estar en el sol o algo así. Y pues ya, esta es una plantita común que también la voy a poner allá. Yo creo la jardinera. O no sé, yo te voy a ver qué hago con ella también. Y bueno, espero que les guste lo que compré, lo que les estoy compartiendo. Ya ven que uno lo hace acá pues y con mucho cariño para ustedes. Y pues siempre, como les digo, esperamos que todo sea su agrado. Y bueno, aquí este. Los dejo por un rato y ya a ver qué sigue después. Saludos. Miren, sí le quedaron los zapatos bien, Ariel. Bien, 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 bien al 100. A ver, bien, bien, bien. A ver, bajo el tiempo, mi amor. Muy bien, ya, cuente. Ahora se te quedaron bien, ¿verdad, papi? Y los dos no te quedaron. ¿Te sientes contento, mi rey? Sí. Muy contento, pa. Ajá, ahora ya voy a poder correr a la escuela. Con los otros zapatos cuando corría se me salía. ¿Por qué? Estaba rompido. Y solo me duró como unos cinco días. Sí, pues, papi, bien poquito. Los voy a coser, papi, para no tirarlos porque pues están casi nuevos. Mi gente bonita, les mando muchos saludos a todos que nos miran y a todos los niños que nos miran. Ay, qué bonito. ¿Y tú, Balvin? Sí. ¿No le vas a mandar saludos a tu gente bonita? Saludos, mi gente bonita y saludos a todos los niños que nos miran. Qué bonito, papi. Me voy a estar dentro. ¿Se mojó? Y tiene que ser en tierra seca. No, lo voy a plantar aquí para que crezca. Es muy bonita. No, lo voy a plantar aquí porque creo que va a plantarla del desierto. No, lo voy a plantar aquí. ¿Ya? No. ¿No se ve bien, no? No, lo voy a plantar aquí para que crezca. No, lo voy a plantar aquí para que crezca. No, lo voy a plantar aquí para que crezca. pero eso es lo bueno pero eso es lo bueno que esté bien floja para que para que la pueda sacar y así está quedando la planta de bonita te gustó papi si vas a enseñarle a mi gente bonita cómo se ve desde aquí oh si se ve bien bonita no le voy a echar a su tierra que saqué de aquí donde dice el pocito porque está muy pedregosa miren tiene mucha piedra y eso mejor se lo voy a dejar aquí como de pilito de cajete no sé cómo le digan ustedes por acá le llamamos cajete o la zanjita y le voy a echar de esta tierra más negra y más suelta para que tenga de esta amas se iba a ver más bonito si ella tuviera otra planta ahí lo puedes plantar también que es de sol y de aquí lo voy a pasar así para que le quede la pilita igual que las pilas que tenemos no de los arcos allá para atrás no de los arcos no de los arcos mi mami ya está haciendo la pilita para que para que ya se le meta el agua para que le encardele el agua las plantas también tienen vida nosotros no somos los únicos que tenemos vida todo tiene vida pero excepto los objetos no ellos no los objetos no papi no, esos fueron hechos yo pensé que los objetos tenían vida no, si tuvieran si tuvieran vida iban a estar plantados porque nosotros ¿qué? vengo haciendo burla como alguien mami bien que se haga ver porque le digo ahí mira, aquí está las piedras maté a la mitad por favor bueno amigas pues ya para terminar este video miren les voy a enseñar donde planté la plantita la planté aquí si se dan cuenta aquí tenía una corona de Cristo pero como aquí es de sombra y me comentaron que la corona de Cristo pues quiere y sol para gloriar ¿verdad? entonces yo hice cambios puse la plantita ahí la puse aquí y aquí tengo una espadita no sé cómo se llama esa planta la puse ahí y la corona de Cristo les voy a mostrar donde la planté miren todavía está lloviendo qué bonito la planté en esta área de acá porque ahí sí le pega sol todo el día la planté ahí ese pastito que ven allí es este es pastito de yarda solo que pues todavía no se riega bien y ahí planté la coronita a ver si hay una flora porque si ven ya está grande y no ha echado las flores y aquí y bueno y ya el otro pues ya les enseñan donde lo plantamos ahí ahí tengo otro de ese en la cubeta también la voy a plantar ahí bueno y está ahí así que aquí termino con esto y pues van siquiera se enfade con las plantas verdad pero ustedes saben que yo todo lo que hago todo les les enseño a ustedes el cuento que lo hacemos todos juntos así que pues Diosito me los bendiga y nos vemos en el próximo video si Dios nos lo permite y espero su espero su ¿cómo se dice? su consejo o su opinión con esta plantita de acá espero su opinión a ver que que me dicen cómo se ve mejor y pues ahí quedamos que tengan lindo día linda tarde linda noche a la hora que miren este video y pues Dios los bendiga a todos y nos vemos hasta en el próximo video que la pasen bonito y Dios me los bendiga bye chau chau Gracias por ver el video